Los perdimos No puedo más, tengo mucha sed Encima, es el ruido cascada ¿Cascada? Cascada tiene que haber un río Encontré agua, encontré agua, encontré agua No tengo vaso, no tengo vaso No tengo vaso Visitamos directamente el río En esta solemne ceremonia, no solo quiero felicitarlos a mis valientes soldados Lucha y Quincho Por traerme el cancionero con las melodías Sino que quiero darles una medalla Y no solo quiero darles una medalla a ellos Sino que también quiero darme una medalla a mí Otra más Otra más, otra más, otra más Bueno, bueno, ese está bien A pedido del pueblo, me otorgo dos medallas Pueden aplaudir, pueden aplaudir Bien, jefecito, muy bien Y ahora, con el cancionero en mi poder Podemos decir que hemos conquistado el mundo Todos se verán obligados a cantar mi cancion ¿Su cancion? Bueno Es decir, nuestra cancion Que es la cancion compuesta por mi Esta es la marcha que me gusta a mí Marcha conmigo ¿Qué? ¿No cantan? Esta es la marcha que me gusta a mí ¡Vamos, más fuerte! Esta es la marcha que me gusta a mí ¡Eso, muchachos! ¡Vamos! Marcha conmigo ¡Tú no, lucha! ¡La marcha del quiz! Ven conmigo ¡La marcha del quiz! ¡Cu-cu-cu-cu-quiz! Esta es la marcha que me gusta a mí ¡Lucha! Marcha conmigo Tengo otra misión para ti ¡La marcha del quiz! Quiero que mañana vuelvas a la laguna Y me mantengas informado de cada movimiento del enemigo Vas a tener que cambiar de disfraz porque de mariposa ya te conocen No se preocupe, jefe Déjelo en mis manos Bueno, déjelo, ¿sí? Rápido Confío en ti Lucha